Ah, Cartucho y el PC, Jackal y Sultú, Real Nix Veo fotografías en las mañanas frías Inspirando mi poesía en quien decía que no podía Salir adelante en este lugar porquería Donde gente escucha balas antes que una frase mía Pero yo soy for real, la maniga soy for real Y creímos en nosotros aunque el resto no lo hacía Tú sabes cuántas noches esta bestia amanecía Escribiendo hip hop mientras ustedes dormían Pero no me dé críticas ni hable de mis temas Que si yo hablo de la calle, puta, ese es mi problema Me crié en un lugar donde la lluvia es balacera Y usted se siente sufrido por el frío de primavera Que esta mierda suene duro en todo el vecindario El hip hop ha del barbero con el guardia o el mercenario Músico de esquina atacando el escenario Y un trago al suelo por todos los que callaron Quisiera no volver a ese lugar ni mirar el rostro de aquellos Que se quisieron burlar de mí por ser distinto a ellos Soy rapero pequeño si aunque mis sueños sean gigantes Soy de los que morirá de piel y solo toca guantes No quiero que me aplaudas cuando suenen tus parlantes Si hablaste mal de mis frases con tus acompañantes La música y las rimas han sido más constantes Más que algunos disque amigos que jugaban de maleantes Quien dijo que me amaba creo ya ni piensa en mí Y aunque me divertí pienso que es mejor así Si por las noches te hablaba de cómo íbamos a vivir Y al no tener la oscureza y solo pienso en escribir Y yo amo lo que hago ¿Para qué te voy a mentir? Con solo sentir el pecho retumbar sin permitir Que ninguna frase se me pase al momento de oír El rap me acompañará hasta el momento de morir Te practico a diario Pienso eres necesario como un warrior Bueno, se me dice en el escenario Deja que pase lo que tenga que pasar La vida te da sorpresas, mi alma hay que disfrutar Te practico a diario Pienso eres necesario como el niño Del vecindario amigo del abecedario Porque esto no cambiará La letra y contenido siempre importará Porque no hay chance pa' Sigo duro, sé con quién A muchos les vale un culo Pero ahora les caigo bien Y me saludan como si fueran mis friends Porque saben bien Que por cada hablada mía tendría llena un almacén Rehenes del dinero o de la men De la sociedad donde lo haces tú Pues lo haré también Y esto se acaba en un santiamén Que mata la naturaleza o el plomo en la cien Ni de uno ni de otro Solo como vine y así es Buscando lo que yo quiero Pa' es mi punto de interés Disculpen si he sido descortés Pero solo estoy contando Lo que han logrado estos sucios pies Fuck you if you think you're the best Fuck the little bitches que son puro interés Que se jodan todos los que se les pasa en un mes Que el rap es para warriors de verdad ¿No lo ves? Bitch Big Jack Gal Come Letra letal El sonido fantasmal Es un juego mental Para escuchar aquí o para llevar Dennis en el instrumental Real Beside nos controles Real Beside nos controles